Yo pienso como el poeta cuando a mi lado camina en esa rosa tan blanca que está tan llena de espinas y en esa rosa tan blanca que está tan llena de espinas y pienso como el camino que sube hasta la montaña que de pasos indecisos la vida no deja nada y pienso como la ola que se deshace en la bruma que de los sueños perdidos tan solo queda la espuma que de los sueños perdidos tan solo queda la espuma y pienso como aquel árbol que se contempla en el río que cuando el ave se aleja se queda el nido vacío que cuando el ave se aleja se queda el nido vacío y le recuerdo al que canta sus tristezas en el alma que cada poeta lleva una lágrima en el alma que cada poeta lleva una lágrima en el alma y le digo a aquel que piensa que su esperanza monmucha que nunca olvide su historia y se ponga en pie de lucha yo pienso como el poeta cuando a mi lado camina y en esa rosa tan blanca que está tan llena de espina y en esa rosa tan blanca que está tan llena de espina y en esa rosa tan blanca que está tan llena de espina